Y con mucho calor también, Turco. Y no se olvide que estamos en febrero todavía, es época estival. Es cierto, así debe ser. Es que si no, no se condice con lo que proyectan cuerpo técnico. Lo va haciendo rápido Brian Blando, corre, Narese, espera por adentro, Deni. Le va quedando a Núñez, Núñez, se lo perdió el 10. Y es penal, penal, dice Mariano González. Es definido. ¿Qué interpreta González? ¿Que quiere picar la pelota para llevársela después? ¿Lo toca? ¿Lo llega a barrer? Ahí parece un saltito. Llega Brian, va, Blando, tapo Vigo, lo tiene Blando, y Vigo, y Vigo. Uno de los que le da jerarquía a la categoría. Muy bien, Fernando, la cancha. Bueno, el primer cambio se retira entonces. Viene Talpone. Juega la pelota para Bonacorso. Bonacorso va hacia adentro, Bonacorso para Belushi, la deja correr. Favón, ahora sí con Belushi. Belushi para Romero. Romero que hace una pausa, Romero que toca cortito. Bonacorso devolvió. Qué linda jugada, se metió en el área Romero. Y esto es penal. Penal para el León del Imperio. Buen toqueteo en la puerta del área, ¿eh? Al central va Padilla, a la orden de González. Llega Padilla. Gol de Estudiantes, de Estudiantes de Río Cuarto. 26 minutos. Qué cantados que son cambios ofensivos, ¿no? Fíjate que quedó casi como lateral el 10. Viene Abram. Buena descarga de Silva. Abram. Y Silva tocó bárbaro. Era Romero el del pase. Este Silva que encara. Aquí viene Silva. Silva para Abram. Le da de zurda a Abram. Abram. Otra vez el arquero. Otra vez Barlasina. Tiro de esquina. Dentro. Belushi que no llega. Viene Farías. A ver qué hace Farías. Piensa Farías. Lo tiene a Núñez abierto sobre la izquierda. Va la pelota para el zurdo. Va la pelota para el 10. Núñez que tiró un caño y pasó. Qué bien que la hizo Núñez. Se metió en el área. Qué jugada Núñez. Llegué. Llegué. La saca Melo. Va el polaco Dielos. Pelota para Denin en el área. Denin enganchó. Denin tocó para Dielos. Lo tiene blando. La tocó adentro para Dielos. Intentando encontrar claridad. No la tendrá. Seguramente por lo poco que resta al equipo local. Le va a pegar Vigo. Señora.